Gracias por continuar informándose con nosotros a esta hora, vamos a escuchar las declaraciones en vivo del alcalde de San Salvador, Mario Durán, que se encuentra en el lugar donde van a estar los juegos mecánicos para las vacaciones de Agostinas, perdón, las vacaciones Agostinas, escuchemos. El alcalde de San Salvador de todas las fiestas Agostinas, así que nosotros no tenemos que preocuparnos por absolutamente nada, además tenemos 300 compañeros del CAMP que estarán coordinándose con la Policía Nacional y con el Ejército de San Salvador, por lo tanto, aquí pues no va a pasar absolutamente nada, la seguridad está garantizada, un espacio familiar y nosotros eso lo queremos dejar muy claro, porque ustedes recordarán hace muchos años, las fiestas se daban en aquel predio de Don Rúa, que ya tristemente, tristemente célebre, ¿no?, en donde había todo tipo de asaltos y cosas como ese que quedaron en el pasado, los presidentes de Nayibu Kele, cuando era alcalde, inició las fiestas en este sector del Estadio Cultural y año con año, pues, han ido estando aquí y ahora, pues, nosotros las queremos hacer todavía aún mejores, hacerlas, pues, llevarlas a otro nivel, y por eso que estamos invitando a toda la población salvadoreña a ser parte de estas fiestas Agostinas. Realmente es algo muy bonito lo que vamos a vivir en Ciudad de San Salvador y ya están todos invitados, los medios de comunicación, por supuesto, la familia salvadoreña, todos los que nos están viendo, vengan, nosotros vamos a tener diferentes rifas, vamos a estar regalando tickets también y entradas gratis aquí a las fiestas para todas las personas en los diferentes medios de comunicación y a través de otras personas, pero realmente activos, para la rueda de Ciudad de San Salvador es totalmente gratis, pues, pues, se puede venir a Ciudad de San Salvador y hacer, pues, uso de todas estas zonas, ya las personas de la comida están instaladas, han pasado por un proceso también en el que se les ha ido verificando con el Ministerio de Salud, con Protección Civil, y de esta manera nosotros nos aseguramos que también la alimentación, pues, sea totalmente sana y que nadie se vaya a enfermar, estamos monitoreándolo permanentemente, así que la seguridad, el orden también, la limpieza está asegurada con nuestro equipo de desechos sólidos, son 200 personas que van a estar trabajando en el transcurso de esta fiesta, permanentemente aquí, en Ciudad de San Salvador, por lo tanto, vamos a tener un lugar seguro, ordenado y limpio, y eso es lo que nosotros como alcaldía buscamos y queremos. Importante destacar que también hemos hecho un trabajo, pues, en la zona para que cualquier lluvia o lluvia que exista en el momento, pues, no vaya a afectar la zona, nosotros no vamos a tener aquel sarquerío o algún lodo o cosas como eso, tenemos equipos activos también para que si algo así se diera, pues, activarse inmediatamente, nosotros hemos, pues, colocado un material en la zona para que esto no se dé y eso nos permite a nosotros, pues, asegurarnos también que la población como ellos, sus hijos, la familia, los abuelos que andan por aquí, estén en el ambiente, pues, más limpio y más ordenado y más seguro para ellos. Sí, Berlán, como les digo, inicia el día de martes oficialmente, pero nosotros, pues, vamos a estar celebrando ya las fiestas de cocina desde el día de mañana, las fechas fueron un poco diferentes, ¿verdad?, que se inicia el martes, pero con nosotros, con toda la alegría del mundo, pues, lo vamos a hacer. El año pasado recibimos casi un millón de personas, un millón de personas que transitaron por sí, ¿verdad?, en las diferentes actividades, también el centro histórico va a estar activado en las diferentes plazas, nosotros, pues, vamos a tener diferentes eventos, car shows, vamos a tener conciertos también, vamos a tener actividades lúdicas para los niños, vamos a tener también guías turísticos para que puedan visitar las diferentes zonas del centro histórico, así que San Salvador está de fiesta, el parque Puertal también va a tener actividades, nosotros vamos a poder gozar de todos estos espacios activados y, por supuesto, como alcaldía de San Salvador, vamos a llevar las fiestas a las comunidades en algunos sectores, así que también están invitados a cubrir estos espacios, pero el gran epicentro de las actividades y de las acciones de la alcaldía de San Salvador es aquí, en Ciberland, y, como les digo, todos se encuentran ya invitados a esta gran celebración, que son las fiestas de El Salvador. Muchísimas gracias y bendiciones a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, alcaldía. A continuación, habilitamos el espacio de preguntas por parte de los medios de comunicación. Buenos días, alcalde. Vamos a iniciar el espacio de preguntas con Luis Mendoza, de Telenoticias de la Visión. Hola, Luis. Buenos días, alcalde. Quisiéramos consultar con respecto al centro histórico si los trabajos que está realizando la DOM no afectarían las actividades que posiblemente se realicen durante las fiestas. La dirección de obra municipal se encuentra trabajando en este momento en el claveado subterráneo sobre la Rubén Darío. Esta es una avenida principal que va desde el Parque Patlán hasta el centro histórico, pero como tú sabes y todo el pueblo salvario sabe, hay muchas entradas y salidas en el centro histórico gracias a que el reordenamiento así lo ha permitido. Así que, pues, una de las calles del centro histórico no va a ser ningún problema para el tema de los eventos que nosotros vamos a realizar, ya que las actividades se encuentran en las casas principales y las entradas y salidas del centro histórico, pues, hay varias ahora. Y además de eso, pues, nosotros vamos a estar ordenando con el CAN el tema de parqueos, y etcétera, para que la población pueda acercarse y que pueda gozar también del centro histórico, que como ustedes saben, bien, la Semana Santa es más centro histórico porque todas las actividades religiosas se dan ahí, pero aún así nosotros recibimos una gran, gran cantidad de personas en el centro histórico día con día, y por supuesto en la fiesta se espera que la actividad en el centro histórico sea bastante fuerte, y es por eso que nosotros vamos a emplear un gran equipo también en los diferentes lugares ahí en el centro. Así que muchas gracias por tu pregunta. Gracias, alcalde. Continuamos el espacio con Yavine Durán de la Noticia SB. Hola, Yavine. Buenos días, alcalde. Buenos días. Usted ya lo mencionaba, la seguridad está garantizada tanto en Cibarland como en el centro histórico. ¿Qué elementos se han tomado en cuenta para poder llevar a cabo este tema de seguridad? Esa sería una. Y la otra, no sé si usted ya había mencionado los horarios de Cibarland para que nuestro gobierno pueda disfrutar de estas fiestas. Sí, bueno, Cibarland va a estar abierto desde las 10 de la mañana hasta las 11, las ruedas hasta las 2 de la mañana, para que todos ustedes tomen nota sobre el tema, ¿verdad? Así que las actividades de San Salvador en Cibarland van a ser hasta las 11. Estos son los conciertos, bueno, 11 y algo, pero al final siempre nos cerramos un poquito más, pero va a estar muy divertido aquí en Cibarland. Cibarland, en cuanto a tu otra pregunta que era sobre el tema de la seguridad, mira, nosotros no solo hemos desplegado a todos los ejércitos de la alcaldía de San Salvador en los diferentes espacios, solo en Cibarland vamos a estar 300 de ellos. Hemos coordinado con la policía, hemos coordinado con el ejército, y además de eso hemos instalado en los diferentes espacios cámaras y tenemos centros de monitoreo. Cámaras de alta tecnología que además nos permiten no tener puntos ciegos en la zona, y lo cual nos brinda y eso le puede dar la confianza a las familias salvadoreñas que sus hijos van a estar seguros, que los adultos mayores van a estar seguros, que ellos van a estar seguros, y por supuesto sabemos que el Salvador vive hoy momentos históricos de seguridad, no hay ningún problema en este tema, pero nunca está de más, siempre aseguramos, y por eso la alcaldía de San Salvador ha desplegado todo ese sistema tecnológico y además del equipo humano de la alcaldía. Gracias alcalde, finalizamos el espacio de preguntas. Muchísimas gracias, fuerte abrazo y todos los salvadoreños que hayan invitados a gozarte de esta fiesta que son sus fiestas. Gracias, gracias a todos. Gracias alcalde de San Salvador. Bueno compañeros, ahí teníamos... Bueno, ahí teníamos parte de los detalles que ha dado el alcalde de San Salvador con relación a este campo de la feria Cibarland, para que usted pueda asistir durante estas vacaciones. Y de igual forma también queremos comentarles parte de la información que se ha dado a conocer desde la Secretaría de Prensa de la Presidencia, con relación a las acciones que van a implementar durante el periodo de vacaciones de agosto. Las diferentes instituciones que conforman la Dirección de Protección Civil, o que forman parte de esta institución, del trabajo que se va a estar realizando, mencionan que las instituciones de primera respuesta estarán listas para iniciar el plan Prevención e Intervención de Emergencias durante la temporada de vacaciones agostinas a escala nacional. Para tal efecto, el gobierno ha incorporado a los gobernadores departamentales al plan para aprovechar esos liderazgos en las distintas acciones, para dar una atención oportuna a los salvadoreños durante los días feriados. Entre las temáticas que se van a estar abordando, está la prevención de accidentabilidad vial y controles de dopaje, monitoreo en parques recreativos, el control de incendios y también atención a la salud. Asimismo, los controles antidoping también serán parte del plan de vacaciones agostinas para sacar de circulación a los conductores que insistan en manejar en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas prohibidas. Además, se va a controlar que los automovilistas no conduzcan a gran velocidad para evitar accidentes que dejen personas lesionadas o fallecidas. Así, parte de la información que ha compartido la Secretaría de Prensa con relación al trabajo que van a estar realizando las diferentes instituciones durante este periodo vacacional. Bueno, van a estar bien activos, ¿verdad? Son algunos de los sectores del servicio público que más se activan en tiempo de vacaciones. Sí, correcto. Es lógico, ¿verdad? Es decir, cuando lleguen las vacaciones sabrán que tránsito, policía terrestre, policía turismo, Defensoría del Consumidor. Ah, claro. Los diferentes grupos de socorro. Los grupos de socorro son los días en que más trabajo tienen. El Ministerio de Obras Públicas. Protección Civil también como tal. Algunos servicios. Protección Civil en el tema de rescates, etcétera, también. Y qué bueno que ahora también los gobernadores departamentales van a jugar un papel protagónico, ¿verdad? Más movido todavía. Mire, que por cierto, hay gobernadores departamentales que se ven hasta más que los alcaldes. Sí. O sea, y en este caso el gobernador de Santa Ana. Yo veo que es súper activo la gobernadora de la Unión, súper activa de igual manera. Son parte de funcionarios de esta línea que yo he visto que no es necesario que sea un plan vacacional en este caso para que anden para arriba y para abajo, ¿verdad? Y ahora los toman en cuenta los 14 gobernadores departamentales. Ojalá se haga lo mismo en el interior del país, ¿verdad? Y no solamente sea los gobernadores van a participar, pero nunca se ven. Así se tiene una mejor respuesta. Sí, claro. Las emergencias que se tienen porque muchas veces se incrementa el tipo de emergencias, de atenciones que se puedan tener desde una base central y los gobernadores pueden acercar los servicios a la población salvadoreña en los distintos puntos del país. ¡Gracias!